Gracias a todos los ciclistas casi de la República Argentina, porque hay gente de muchos lugares. No quiero nombrar a todas las llamadas que he recibido porque se me haría imposible acordarme. Estoy eternamente agradecido porque es la tercera vuelta que participo como organizador y estoy orgulloso de hacerlo. Bueno, como ustedes pueden saber, estoy sin dormir y estoy tratando de homenajear a esta gran campeona. Bueno, como hemos tenido este año muchas medallas para la Ciudad de Salto, creo que es uno de los años más exitosos en cuanto a medallas, desde Master a Elite. Ahora apareció Lucas Dundí. Y bueno, no podemos dejar de apoyar este deporte. Esto es lo que puedo hacer de mi parte. Ya que fui deportista toda la vida, hoy me toca estar del otro lado y no voy a dejar de hacerlo mientras pueda. Agradecerle a las autoridades municipales por darnos tres días, prestarnos el predio que todos sabemos es municipal, donde todos los días se juntan 50 o 60 personas a practicar actividad. Nos van a dejar cortar una arteria principal de la ciudad y una ruta provincial para la etapa de la ruta. Así que nada, agradecerles a todos por estar. Muchísimas gracias por venir y vamos a hacer lo mejor posible para que todo esto salga de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos. También para dejar abierta oficialmente la realización de la tercera vuelta Master de Ciclismo de la Ciudad de Salto correspondiente al año 2018, vamos a invitar y también para brindar, por supuesto, unas palabras de bienvenida para todas las personas, competidores, acompañantes, representantes de equipos, foráneos que nos están acompañando a lo largo de este fin de semana. Vamos a invitar al doctor Ricardo José Alessandro a compartir unas breves palabras con todos nosotros. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes, chicas que nos sentimos orgullosos que estén en salto. Al que le gusta el ciclismo, que realmente para mí es mi deporte favorito, a una pista muy linda que tenemos y con ciclistas que días a días de salto se proyectan. En el caso, ayer fue Padone, ayer fue Pablo Pérez, hoy puede ser Facundo Molinaga, Lucas Dundí, Dayana Moretini, que es un orgullo y el homenaje es a ella, que realmente es la dama más importante que tenemos en salto y que realmente nos dio un logro muy importante con su campeonato argentino. Así que, a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí. Nosotros la tercera vuelta máster que hacemos, pero no solamente la vuelta máster, tenemos que seguir empujando el ciclismo porque es un deporte vapuleado, un deporte menospreciado, no salimos en los diarios, no salimos en Clarín, no salimos en La Nación, no salimos en ningún diario. Un deporte de muchos sacrificios, hay que hacer muchos kilómetros por día para poder estar en condiciones y para poder correr una carrera de estos, para poder correr permanentemente durante todo el año. Es decir que yo realmente conozco y me da mucha tristeza que no se nos tenga en cuenta como se nos tiene en cuenta otro deporte y que seamos tan mal pagos, que sean tan mal pagos los ciclistas. Pero bueno, al que le guste el ciclismo ya es una adicción y nosotros vamos a seguir peleando, de salto vamos a seguir peleando, no solamente en la vuelta máster, pero la idea es que alguna vez lo tuvimos en alguna intendencia mía, en algún mandato mío, de mis cuatro mandatos, tuvimos un equipo en la doble bragado y vamos a pelear por tener un equipo en la doble bragado, con los mejores de salto y si tenemos que incluir a alguno de afuera también lo vamos a incluir. Pero bueno, Dayana, para nosotros es un orgullo realmente que estés en salto, estás afuera ahora, pero sos hija de salto y pedaleaste en salto. Lo mejor para vos, lo mejor para ustedes chicas, lo mejor para los ciclistas que están aquí presentes y ánimo y a seguir luchando por el ciclismo. Gracias por escucharme. Por así entonces, el Intendente Municipal Ricardo José de Sangro se entrega de presente recordatorio a la señorita Dayana Moretini, campeona nacional de ciclismo y que, a consecuencia de su destacada trayectoria a nivel nacional, este evento, esta tercera vuelta máster, lleva su nombre. De esta manera entonces, dejamos oficialmente abierta la tercera vuelta máster de ciclismo Dayana Moretini, correspondiente al año 2018. Bueno, decir lo que dije anteriormente al canal local, que estoy muy agradecida, contenta de que se me tenga en cuenta y de que se me siga apoyando, a pesar de que estoy viviendo afuera. Yo me formé como ciclista acá en Salto y mi corazón sigue estando acá. Cada vez que corro, siempre represento mi ciudad y bueno, ahora también mi equipo que me está acompañando acá. Gracias al Intendente, a todos los ciclistas de acá que me han hecho este reconocimiento, a Camilo y a mis compañeros de equipo. Muchas gracias a todos.